Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía de esta superarmación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy la gracia al Padre Celestial, que me permite llegar a cada uno de ustedes con las maravillas de las palabras del Señor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento, y estaremos leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 1, empezando en el verso 1, también el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, Isaías, capítulo 64, verso 6, y otros versos que podremos ver lo que nosotros conocemos como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 18, verso 1, entonces vino a mi palabra del Señor diciendo, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentadera, y vivo yo que nunca más habrá de pronunciar este refrán en Israel, dice el Señor Dios. He aquí que todas las vidas me pertenecen. Tanto la del Padre como la del Hijo son mías. Las personas que pecan, esa va a morir. Yo sé, este verso, si nosotros tenemos tiempo en la iglesia, lo hemos escuchado en alguna predicación, o lo hemos leído en la Palabra de Dios, pero aquí podemos ver, gloria a Dios, que el profeta Ezequiel, hablando de parte del Señor, ¿verdad? Aquí podemos ver, y refiriéndose a un dicho que decían los hijos de Israel, donde ellos decían, los hijos comieron, los padres comieron las uvas agrias, y a los dientes de los hijos, ¿verdad? Son los que sufren la consecuencia. Perdón. Económicamente, eso lo podemos ver nosotros, si nosotros como padres no somos responsables, si nosotros como padres no tenemos una buena finanza para cuando nuestros hijos crezcan, nosotros poder dejarles algo, sea una casa o cualquier cosa, muchas veces lo que le dejamos deuda, le dejamos problemas y dificultad a nuestros hijos. Los hijos de Israel tenían un dicho, como diciendo con esto, los padres pecaban y los hijos pegaban las consecuencias con Dios. Y Dios le dice a ellos, Dios le llama, ¿por qué ustedes siguen usando este refrán? Y a través de esto, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que cada quien ha de pagar por sus pecados, cada persona ha de dar cuenta por la maldad que cometiera. Si los padres cometieron el pecado, Dios no iba a cargar el pecado de sus padres sobre sus hijos. Sabemos que aquí está hablando alegóricamente, o está hablando espiritualmente, cuando el pueblo de Israel decía, los padres comieron las uvas agrias, y los hijos tuvieron las dentaderas, o tuvieron los problemas en sus encías. Gloria sea al Señor, el Señor le corrige y le dice al pueblo de Israel que no mantuvieran diciendo estas cosas. El Señor dice, he aquí que todas las vidas me pertenecen. Y esto yo creo que no es alegóricamente, creo que es, gloria sea al nombre de Dios, podemos decir totalmente cierto, que todas las almas, todas las vidas, todos nosotros le pertenecemos a Dios. Y porque le pertenecemos a Dios, él tiene la responsabilidad de protegernos, de suplirnos, de ayudarnos, de amarnos. Gloria sea al nombre maravilloso del Señor. Y sabemos que para Dios no es una carga, ya que Dios es amor, ya que Dios es todopoderoso. Gloria sea al nombre de Dios, pero si la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esta va a morir. La muerte que dice aquí es una muerte alegóricamente, ¿verdad? Es una mente espiritual, no es una mente física, ¿verdad? Porque aún los padres que no pequen, aún los hijos que no cometan pecado delante de Dios, como seres humanos, todos nosotros tenemos que morir. Como seres humanos, seamos justos o injustos, tenemos que morir. Si le preguntamos en la historia, vemos la historia de Jesús, él murió, el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, murió, Pedro murió. ¿Verdad? Lo que la palabra de Dios se está refiriendo aquí es a la muerte espiritual. Y es por eso que Dios noticia a nosotros que dejemos atrás nuestros pecados, que dejemos nuestras maldades delante de su presencia, porque el pecado produce la muerte espiritual en nuestra vida. Más cuando nosotros aceptamos el evangelio, la buena nueva de salvación, cuando aceptamos la palabra de Cristo Jesús, Él espiritualmente o alegóricamente nos levanta para que nosotros podamos vivir una vida que es santa, una vida que es agradable delante de la presencia maravilloso del Señor. Gloria sea al nombre maravilloso de Jesús. Si leemos a Daniel capítulo 12, verso 2, dice la Biblia, y muchos de los que duelmen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza eterna y horror. Y hay alguna de estas, ¿verdad? Alguna de esta porción de este verso que son solamente alegorías o Dios hablando alegóricamente o espiritualmente. Y hay otras, gloria sea al nombre de Dios, que podemos decir que son reales, que podemos decir que son reales. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos. Y cuando leemos la palabra de Dios, el evangelio, dice la Biblia que todos los hombres seremos levantados del polvo de la tierra. Aquí dice que muchos serán levantados, al final sabemos que todos serán levantados, uno para vida eterna y otros para vergüenza eterna. La primera parte donde dice vida eterna, yo creo que la parte real, ¿verdad? Es la parte que no está hablando alegóricamente, pero lo que está diciendo aquí que aquellas personas que en este mundo pongan su fe en Cristo Jesús, vivan una vida en justicia, separada de sus pecados y sus maldades, el día de la resurrección se levantarán para reinar por siempre con Cristo. No será un tiempo pasajero, pero será una eternidad, será para siempre. Gloria sea el nombre de Dios donde ellos van a vivir. Pero la otra parte que sea levantada, la mayoría de la humanidad, que sea levantada entre los muertos, el día de la resurrección, dice la palabra de Dios que estos se van a levantar para vergüenza y eterno horror. En muchas de las tradiciones de nuestras Biblias podemos encontrar errores. Podemos, gloria sea el nombre de Dios, vemos que los escritores cometieron muchos errores. Y uno de los errores es cuando dice la palabra de Dios, vergüenza y eterno horror. Según lo que la tradición está diciendo aquí, o lo que ellos dicen que Dios está diciendo, o el profeta Daniel es que Dios, aquellas personas que no le acepten aquí en la tierra, que no pongan su confianza en Cristo Jesús, esta persona cuando se levanten de los muertos y vayan al juicio, Dios les va a mandar a un lugar de vergüenza eterna, donde el único sentimiento que ellos van a sentir es vergüenza. Y no solamente vergüenza, ellos solamente van, gloria sea el nombre de Dios, a sentir horror. Yo que soy de la fe, donde yo creo que Dios al final ha de restaurar todas las almas, todas las personas, a todos los hombres, porque Dios es amor y le pertenecemos a Él. Yo no creo que esta sería la mejor traducción. Sí habrá un tiempo de vergüenza, sí habrá un tiempo de horror para algunos más que otros, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios el día del juicio. Pero sí creo que ese horror y ese sufrimiento será algo momentáneo. Sí creo, gloria sea el nombre de Dios, que no será para siempre. La palabra de Dios aquí, cuando se refiere a eterno, horror eterno, creo que se refiere a una época, un tiempo, donde aquellas personas que no rindieron sus pecados, aquí en la tierra, tendrán que pasar por esta purificación, por este cambio que va a ser horroroso para ellos, ¿verdad? Pero sabemos que va a ser el momento de purificación, de cambio, de santificación. Es como cuando usted va y lo cuestan en una mesa de un doctor para operarlo. Usted se siente asustado, usted se siente mal, porque saben que están sacando una parte de su cuerpo, aunque sea la parte mala. Están sacando un cáncer de usted. Y yo creo que al final esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que el Evangelio dice. Eso es lo que Jesús nos enseña, de que Dios es amor. Y no hay peros, Dios es amor. Y porque Él es amor, Él siempre le da una oportunidad a su creación, no porque su creación lo merece, sino porque Él es grande, Él es maravilloso y Él es todopoderoso. Imaginémonos nosotros en el cielo, lo creyente en Cristo Jesús aquí en la tierra, mirando a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, quemándose una eternidad, ¿verdad? En un lugar de fuego. Nosotros diríamos, Señor, pero qué tan malo hizo esta persona para quemarse por toda una eternidad, ¿verdad? Es una mala enseñanza. Gloria sea al nombre de Dios, que muchas veces nosotros la usamos de nuestro ego, de nuestro temor, para sujetarnos nosotros mismos y sujetar a las otras personas, a nuestras doctrinas y a nuestras religiones. Si leemos Isaías capítulo 64, verso 6, todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Aquí veremos que Isaías está hablando alegóricamente, esto no hace sentido, ¿verdad? Si pensamos que es realista, si pensamos, gloria sea al nombre de Dios, que lo que él está diciendo es exactamente. Dice, todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Vamos a empezar aquí con lo que dice Isaías, todos nosotros somos como ovejas impuras. Somos como cosa impura. Y yo creo esto, ¿verdad? Nosotros, en nuestra antología, en nuestra creación, somos buenos. Los seres humanos somos buenos. No importando lo que nosotros conocemos como la caída, o cuando el hombre pecó delante de la presencia de Dios, Dios nos hizo bueno, y venimos de Dios porque Él sopló aliento de vida en nosotros. Sí tenemos una parte que es del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero tenemos una parte también que viene del espíritu. Yo creo que esa parte es pura, es buena. Y por tal razón, nuestro cuerpo se vuelve parte de esa parte que es buena delante de la presencia del Señor. Dice, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Y sabemos también que esto es mentira. Dios no piensa así de nosotros. Imagínese usted que yo le diga a un hijo mío, tus obras buenas son como trapo de inmundicia delante de mí. Solamente, Isaías está espiritualizando las cosas, o haciendo una alegoría de lo que él está hablando. Y la razón por la que él lo hace es para que nosotros no pensemos o creamos que la salvación proviene de nosotros. Aunque sí es verdad que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos a Dios porque venimos de Dios, gloria sea el nombre de Dios, pero lo que la alegoría está diciéndonos aquí, que el único que puede salvar no es Dios. El único que puede verdaderamente completar el trabajo del Evangelio en nuestra vida es Dios. No somos nosotros. Y en parte, Dios está siendo muy bueno con nosotros para que nosotros no tengamos este engaño, esta mentira de pesar que somos nosotros mismos que podemos presentarnos como un sacrificio bueno y puro delante de Dios. Solamente Cristo lo puede hacer. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Dios, sabemos que Dios ve a nuestras obras buenas y Dios se contenta con ellas. Muchas veces Dios halagaba a Israel, halagaba a su hijo Jesús, halagaba a los apóstoles cuando hacían algo bueno. Dios estaba contento cuando el pueblo se portaba como debería comportarse, como hijos e hijas de Dios. Y sabemos que Dios sí aprecia nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras no son como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor, sino ninguno de nosotros para qué hacer buenas obras si Dios la ve como algo sucio. Pero no es así. Entonces, todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, ¿verdad? Nos hemos marchitado como las hojas. Y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Si es verdad que nosotros en sí, antológicamente, como personas, todos los seres humanos somos buenos. Somos buenos. Dios lo dijo cuando Dios creó a la humanidad. Vio Dios todo lo que la había creado. Y él dijo que era bueno. Le había dicho que nosotros también provenimos de Dios. Y por tal razón somos buenos. Pero a veces nuestros caminos no son buenos. Las decisiones que nosotros tomamos no son buenas. Y es la razón por la cual tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús para que Él nos liberte, Él nos ayude de nuestro propio ego, de nuestras propias maldades. Cristo en nosotros es el que hace, gloria sea al nombre de Dios, que la falsedad de nuestro ego salga afuera. Cristo es la luz del mundo, dice la Biblia. Y Él nos ayuda a ser libre de nuestras tinieblas cuando Cristo entra en nuestra vida y nosotros abrazamos esta luz, abrazamos este amor, esta misericordia. Seremos totalmente personas diferentes porque no seremos dominados por nuestro propio ego. Por eso dice la palabra de Dios, no seas sabios en tu propia opinión. No es mi opinión que me puede salvar. No es mi luz, es Cristo en mi vida, la esperanza de gloria. Es Cristo en mi vida que cambia la situación para mí. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Él vino a rescatarnos, a salvarnos de la oscuridad, del pecado, de la maldad de nuestra vida. Ahora, está en nosotros de que nosotros abramos nuestro corazón, nos arrepintamos de nuestro pecado y permitamos que Cristo entre en cada uno de nosotros. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que no acepten a Cristo aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios que un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Hay algunos que lo van a confesar o lo vamos a confesar aquí en la tierra? ¿Me entienden que vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra humanidad? ¿Vamos a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, nuestro amado Salvador? Mientras que hay otros que no tendrán esta gran oportunidad, hay otras personas que no aceptarán a Cristo hasta un tiempo que Dios ha establecido. Dice la iglesia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua se va a apostrar delante de Dios. Yo creo en la restauración de todos los hombres. Aún personas que están en el infierno el día de hoy, yo creo que ellos van a ser restaurados. Y sabemos que esta palabra infierno es solamente algo alegórico. No podemos pensar que el infierno es algo palpable, que es algo verdad, porque es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Y Jesús está hablando de este lugar como el infierno. Cuando Jesús hablaba del infierno, se estaba refiriendo a un lugar que le decían Gehenna. En Israel era el lugar donde se quemaban los muertos, donde quemaba la basura en este valle de Israel, que no existe el día de hoy. ¿Verdad? Y entonces Jesús hablaba, tengan cuidado de que no se han tirado a este basudero. Y sabemos que el pecado, la maldad, el andar fuera del consejo de Dios, al final va a provocar, ¿me entienden? Que espiritualmente, aún hasta físicamente, porque el pecado produce no solamente la muerte espiritual, a veces produce también la muerte física. Gloria a Dios. Pero creemos un día que Dios va a darle una oportunidad a todos los hombres, a todos los que estén arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los que estén en el lugar de los muertos, para que todos los hombres confiesen que Cristo es el Señor para gloria y honra de su nombre. La única razón por la que esto puede pasar es porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Recuerda la historia del padre? Cuando su hijo, que había muerto espiritualmente, volvió hacia él. Claro, que el padre le tocó allá donde él estaba, ¿verdad? Cuando vemos la historia del hijo pródigo, sabemos que es la historia entre Dios y la raza humana, entre Dios y los que estaban descarriados. Y es aquí que el hijo menor decidió vivir una vida lejos de su padre, en pecado, en maldad. Pero Dios no se olvidó de él. Dios permitió que él pasara por dolor y sufrimiento, pero después Dios fue y tocó su corazón, lo hizo caer en razón. Él volvió a casa de su padre, su padre le hizo una fiesta. Después, el segundo hijo se puso celoso al ver que su padre era tan bueno. Este representa a los religiosos del día de hoy y dice que él salió fuera en las tinieblas, donde allí será el lloro y el crujil de dientes. Yo no creo que ese lloro y el crujil de dientes será para siempre, pero también el padre ha de rescatar al segundo hijo, al hijo mayor, que se había ido fuera, que estaba molesto porque su padre era tan bueno. Y Dios va a salvar a ese joven también. Porque el padre es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y él no tiene pero, él no tiene pero. Sí, Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. El fuego consumidor de Dios no puede estar separado del amor de Dios. El fuego consumidor de Dios es algo alegórico. Sabemos que Dios no es un fuego, pero sí sabemos que su amor consume en nuestra vida, nuestros pecados, nuestras maldades, aquellas cosas que no son agradables a Dios y que no son buenas para nosotros. Eso es lo que mi fe me hace creer. Eso es lo que el evangelio de las buenas noticias me ayuda a creer a mí. Ahora, cuando tú me predicas un evangelio que Dios está tan irado con los hombres por nuestros pecados, de que él no va a dejar quemar por toda una eternidad, eso no es, aleluya, el evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Esas son las malas de no salvación. Aleluya. Dice la iglesia en Levítico 17, 10, 11. Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habita entre ustedes come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que come la sangre y la excluiré de entre su pueblo, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo le he dado sobre el altar para hacer expiación por, aleluya, por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Y yo sé que el pueblo de Israel en su religión, ellos tenían, podemos decir, una práctica que ellos hacían, sacrificar animales delante de Dios, derramar las sangres, y esta sangre hacía expiación por ellos. Alabanza sea el nombre de Dios. No estoy tan interesado, gloria sea el nombre del Señor, en lo que el pueblo de Israel hacía históricamente. Lo que estoy interesado es la alegoría y cómo podemos ver el evangelio en este verso de la palabra del Señor. Nosotros el día de hoy comemos sangre, especialmente porque nosotros no tenemos que sacrificar sangre delante de Dios. No tenemos que sacrificar animales. Hay cristianos que les gusta la sangre. Sabemos que la sangre es buena. Si el animal es bueno, la sangre también puede ser buena en nuestra alimentación. Hay personas que cocinan la sangre y se la comen. No tengo ningún problema con esto. ¿Entiendes? Eso era una ley para Israel. Eso era algo que ellos hacían. No tiene que ver nada con nosotros. Lo que sí tiene que ver con nosotros es, aleluya, que podemos ver que el Padre nos está mostrando que el Cordero, Cristo Jesús, iba a derramar sus sangres por cada uno de nosotros. por amor y misericordia a cada uno de nosotros. Podemos ver, gloria sea el nombre de Dios, que el animal en Israel hacía expiación por ellos. Y la palabra expiación es como un sacrificio agradable delante de Dios por cada uno de ellos. Pero le voy a decir, el día de hoy, Cristo, aunque Cristo es un sacrificio agradable delante de la presencia de Dios, el Señor espera que nosotros hagamos expiación por nuestros propios pecados. El Señor espera no que la sangre de Cristo sea derramada una vez más por nosotros, porque ya no hay más sacrificio. Cristo murió una vez y para siempre. Pero nosotros también tenemos que hacer expiación por nuestros pecados. ¿Y cómo hacemos expiación? Por ejemplo, si yo ofendo a una persona y pedirle perdón, si yo cometí un pecado de adulterio, de fornicación, ¿cómo yo puedo hacer expiación por mis pecados? Arrepentirme y pedir perdón. No estoy diciendo que esto es lo que me va a salvar, pero estoy diciendo que nosotros necesitamos hacer expiación por nuestros pecados, por nuestras maldades. Cristo derramó su sangre para mostrarnos el amor y la misericordia de Dios para nuestra vida. Cristo murió para mostrarnos que también debemos morir nosotros a nuestros malos deseos, a nuestras malas prácticas y abrir nuestro corazón al Evangelio. Es nuestra responsabilidad hacer expiación. Si no lo hacemos ahora, tendremos que hacerlo en la otra vida. Y yo quiero mejor hacerlo ahora. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Isaías capítulo 52, verso 13, dice, He aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. Es lo que dice la palabra de Dios acerca del Mesías, acerca de Cristo. He aquí mi siervo triunfará. Y vemos que Cristo venció sobre el pecado. Él nos compró a toda la raza humana. Recuerda el primer verso que leímos, el segundo, que decía, Todas las almas me pertenecen, dice el Señor. Nosotros no le pertenecemos ni al diablo, ni a los demonios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y porque somos propiedad privada de Dios. Dios sabe cómo lidiar con nosotros. Y la forma que Él lidia con nosotros es por amor, con misericordia. Y porque nosotros a veces miramos el amor de Dios como un acto de crueldad, como un fuego consumidor. Es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios limpiándonos, sanándonos. Pero porque somos como niños y no entendemos, a veces pensamos que Dios no está haciendo un daño, pero no lo está haciendo. Dios lo que nos está vivificando, Dios lo que nos está limpiando y nos está ayudando grandemente. Cristo ha de triunfar. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo, venció las tinieblas, venció la oscuridad. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos nosotros. Y al final Él va a ganar, querramos nosotros no. Al final Él ha de libertar a los hombres de sus pecados y de sus maldades. Si hay un grupo de personas que fueron tan reverdes y tan duros en esta tierra, que en la próxima vida necesitarán un tiempo más grande para ser purificados, limpiados. ¿Serán salvos y restaurados? Claro que sí. 100% de acuerdo. Hay personas que creen que son muy amorosos porque dicen, Dios no va a mandar eternamente a estas personas al infierno. Lo que Dios va a hacer va a destruirlo y va a dejar de que ellos existan para siempre. Hay personas que creen eso en su corazón. Hay otros que creen. Son tres visiones del infierno que nosotros tenemos. Y ya casi para terminar, está la primera visión que dice, el Señor va a atormentar eternamente a las personas que no se arrepintieron o que no hicieron caso al Evangelio. Esa es una visión que yo no estoy de acuerdo, que la Biblia no va de acuerdo con ella, que el Evangelio no está de acuerdo porque el Evangelio es una buena nueva. El amor de Dios va en contra de esta, aunque es la más popular. Está la segunda, que cree que cuando las personas mueren en pecado y mueren sin Dios, Dios lo va a terminar para siempre. Diciendo con esto que Dios va a dejar, que lo va a mandar al fuego para que ellos dejen de existir. Es más compasiva que la otra, pero también no es compasiva. ¿Entiendes? Ahora, la tercera, la cual es que yo creo. Hay otra como tercera o cuarta, podemos decir, que alguna persona que dicen que Dios va a dejar a una persona en el limbo, en el limbo, o un limbo por un tiempo largo. Yo no creo esta. Si esta es la que yo creo, la tercera, es que Dios va a restaurar a todas las personas. Que el infierno es solamente algo alegórico, donde es como un cuarto de operación, es como una cárcel de rehabilitación, donde Dios cambia a las personas, donde Dios saca las tinieblas, el ego, el orgullo de nuestra vida, para podernos llevar que nosotros estemos delante de su maravillosa gloria. Este evangelio es mucho más hermoso que el otro evangelio. Hay personas que defienden el evangelio que ellos creen con dientes, con puños, con violencia, y acusan a Dios de ser un Dios violento, acusan a Dios de ser un Dios que no sabe perdonar, que no sabe dar oportunidades. Después que tú te mueres, ya no hay oportunidad. Pero ese no es el Dios del evangelio, ese no es el Padre de Jesucristo. Sabemos que el Padre de Jesucristo es amor. Sabemos que el Dios Todopoderoso lavó los pies de los hombres. Si Cristo lavó los pies de los discípulos, el Padre lavó los pies de los hombres porque ellos son una persona. Y usted me va a decir a mí que este Dios, que estuvo dispuesto Él mismo a encarnarse y morir en la cruz de Calvario, no va a poder perdonarnos nosotros de nuestros pecados. No unos pecados que nosotros queremos cometer, pero que a veces nos controlan. Y si no tenemos la ayuda de Cristo y el Espíritu Santo, estos pecados nos controlan y nos ayudan a hacer cosas desagradables ante Dios. Este es el evangelio que yo creo. Es el evangelio más hermoso. Es el evangelio donde Dios restaura todas las cosas. Y no hay nadie quemándose en el infierno siendo torturado. Y no hay nadie que deja de existir y se desaparece. Es un evangelio mucho más hermoso y maravilloso. Gracias por haber escuchado esta programación. Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda que me despido en esta hora. Dios te bendiga. Amén.